Cuando uno se planta en los 35-40, se plantea una vida laboral diferente. Navarro se nos puede volver a casa y lo que queremos es poder volver con oportunidades. Yo represento a Citi Navarra, que es el colegio de graduados de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra. Con la crisis del 2013 nos encontramos que muchos ingenieros e ingenieras habían salido fuera de Navarra para buscar un empleo y nuestro objetivo era poder retornarlos. Todos los años logramos traer de 6 a 10 personas de diferentes países a proyectos de Navarra. A todos los navarros y navaras que estáis fuera en este momento trabajando, aprendiendo mucho y desarrollando vuestra carrera profesional, os animo a que podáis volver a Navarra. Navarra es una tierra de oportunidad y necesita vuestros perfiles. A través de nosotros hay un puente de acceso, a través del proyecto NEST, que siempre estarán dispuestos, porque es un equipo de trabajo muy proactivo y que además está siempre abierto a la escucha para plantearles acciones. NEST nos conecta. NEST.